5 de la mañana Quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso Si me ves con otro Hago lo que quiero Yo solo me la gozo Te pones celoso Si bailas con otro Yo no soy de ellos Yo solo me la gozo Te pones celoso Si bailas con otro Yo no soy de ellos No soy de ellos Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos Te pones celoso si bailo con otro